Banderazo de inicio para la construcción de una aula en la Cebeta en Isamal Ante decenas de alumnos salientes de la Cebeta, el alcalde Fermín Sosalugo, acompañado de su esposa la presidenta del DIF municipal, regidores del ayuntamiento y el director de ese plantel escolar, el maestro Carlos Vaz, dieron el banderazo de inicio a la construcción de una aula para poder albergar a más alumnos que deseen cursar sus estudios medios superiores en esta escuela. Con una inversión de un poco más de 978 mil pesos, se construirá el aula de acuerdo con los alineamientos que marcan las autoridades educativas conforme a medidas y tamaños que rige esta autoridad. Para Eclipse Televisión, reportó Pedro Carrillo.